El Ayuntamiento de Zaragoza y Ecoembes han presentado este martes una nueva edición de la campaña Zaragoza Recicla. Si el año pasado se centró en el casco histórico, este año se extenderá también al Oliver. Permitirá contratar a 14 personas que, coordinadas por la FAD, trabajarán para concienciar a los vecinos de estos barrios sobre la importancia del reciclaje. No es lo mismo que ver un cartel que te dice que tienes que reciclar y cuáles son los colores de los contenedores. Ver un anuncio que ver un vecino, una persona de tú a tú, que reconoces porque lo ves continuamente en el barrio comprando porque lleva a sus hijos al mismo colegio que tú, que te cuenta la experiencia. Es la primera vez que se hace algo parecido. Tenemos muchísima ilusión en que pueda volverse a extender los tentáculos de los vecinos, los movimientos vecinales y que realmente podamos tener una Zaragoza comprometida. Los 14 agentes comunitarios trabajarán hasta febrero en centros educativos, comercios, bares o directamente con los vecinos. En este caso se seleccionarán 20 familias del Oliver para explicarles directamente el contenido de la campaña. Nos ha permitido poder trabajar, poder estar involucrados en algo que nos gusta, que nos apasiona y en lo que creemos firmemente, que es en que si todos colaboramos podemos cuidar nuestro entorno. Es lo que intentamos difundir en los barrios, en el casco histórico, luego vendrá el barrio Oliver. Ecoembes aporta 75.000 euros para sufragar estas actividades.